Mi gente, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, Nova Custom Art. En esta ocasión les quiero presentar el trabajo que hicimos con el señor Ricky Weber, rapero del género cristiano, hombre sobrado de talento, ya de la vieja escuela. Hicimos un trabajo en unos Air Force One para él, como Jordan y Lebron. Ese es el título del tema de la canción. Hicimos un proceso bien bonito, cada tenis con su diseño, uno de Lebron, otro de Jordan. Vamos a ver el proceso. Hicimos un proceso. Hicimos un proceso. Hicimos un proceso. Hicimos un proceso. Gracias por ver el video. 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 Gracias.